We will have an operation Aurora at the federal level. Implementaré la operación Aurora cuando llegue al poder para acelerar la deportación de las pandillas salvajes, dijo Donald Trump. Una operación que según dijo buscará la pena de muerte para cualquier migrante que asesine a un estadounidense o a un agente de la ley. El lugar elegido para el anuncio fue esta ciudad de Colorado que en palabras del exmandatario ha sido invadida como muchas otras. ¿Vino a hacer un show? ¿Quiere causar miedo? Janet Vizguerra estuvo protestando contra Trump. Afirma que el expresidente se está aprovechando de las imágenes de este incidente en agosto. Por un hecho aislado donde salieron hombres con armas largas que se hizo viral este evento no significa que está tomado por gangas ni tampoco por criminales porque eso ya lo hemos salido a desmentir. Las autoridades de Aurora confirmaron que en relación a otros incidentes han identificado a 10 vinculados al tren de Aragua y arrestado a 6, aunque niegan que la organización se haya tomado la ciudad. Sin embargo, republicanos del Congreso quieren que sea declarada una organización terrorista y sus miembros han sido vinculados a crímenes en otras ciudades del país. Este inmigrante venezolano no se opone a que los persigan. No me lo tomo personal. Los venezolanos somos la mayoría, somos más buenos que la minoría que está pues dañando y dando la mala imagen para nosotros los venezolanos. Trump dijo que pondría en vigor la operación Aurora amparándose en una ley de guerra que le daría el poder de detener y deportar de manera unilateral a no ciudadanos mayores de 14 años. Pero para poder ser puesta en vigor la llamada ley de enemigos extranjeros exige que Estados Unidos esté enfrentando una invasión de parte de otro gobierno. Y como el país no está en guerra, analistas y expertos dicen que la medida acabaría en corte. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.